Te voy a platicar algo sobre los blogueros Z en Rusia. En junio, un grupo de influencers acudió al Kremlin. Ellos están a favor de la guerra en Rusia y Putin los invitó. Se les permitió hacer preguntas. Pero Putin tenía también un favor que pedirles. Quienes son estas personas y por qué Putin les pidió ayuda? Hace tiempo que los influencers de la guerra forman parte del engranaje propagandístico de Rusia. Pero tras la invasión de Ucrania, su popularidad se disparó y sus seguidores se multiplicaron en pocas semanas. Mientras Putin aún depende mucho de la televisión para llegar a una generación de más edad, los influencers conquistaron Telegram, la red social más popular entre los jóvenes en Rusia. Y es una de las pocas plataformas que no fue cancelada desde el comienzo de la guerra. Un equipo de la BBC revisó cientos de videos publicados por estos influencers para comprender cómo es que lograron alentar a millones de jóvenes rusos a apoyar la guerra. Muy lejos de la propaganda tradicional de los programas de televisión. Son atrevidos y divertidos y utilizan discursos de odio para ganar seguidores. Lograron que la guerra sea atractiva para los jóvenes al postear constantemente desde el frente de batalla. En Rusia los llaman blogueros Zeta. Zeta es el símbolo adoptado por quienes apoyan la guerra. Uno de los blogueros Zetas más populares es Semyon Pegov, conocido como War Console. Tiene más de un millón de seguidores. Ana Dolgareva es otra bloguera Zeta. Escribe poemas sobre la guerra. Uno de los más populares se llama Todos los combatientes de Wagner van al cielo. Van con el ejército ruso y tienen acceso exclusivo al frente de batalla. Publican la verdad que los militares quieren ocultar, lo que los convierte en una fuente de información única desde las trincheras rusas. Incluso los medios occidentales lo citan. Pero los blogueros Zeta también difunden desinformación a millones de rusos. Compartieron este video con sus seguidores en Telegram. Está fechado el 24 de marzo de 2023. Los influencers dijeron que este era un ejemplo perfecto de cómo Ucrania trata a los civiles. El video muestra aparentemente el momento en el que un automóvil civil es interceptado por un vehículo militar ucraniano. Se bajan dos hombres armados y vestidos con el uniforme ucraniano. Uno de ellos parece interrogar a una mujer que está en el coche con un niño pequeño. La llaman Cerda por hablar ruso y disparan junto al auto. Pero si miramos estas líneas de árboles, podemos verlas en una imagen de satélite. Y estas torres de electricidad. Y esta intersección. Este video se puede geolocalizar en el distrito de Hirnik de Makivka, un suburbio de Donetsk. Está en la región del Donbass, una zona de Ucrania ocupada por Rusia desde 2014. Es imposible para los soldados ucranianos operar abiertamente y con su uniforme en esta región ocupada. Además, el uso de estas cámaras es ilegal en Ucrania. Fueron prohibidas después de la invasión rusa para mantener en secreto los movimientos de las tropas. La cruz del vehículo también es diferente a la que utilizan las Fuerzas Armadas de Ucrania. Es uno de los muchos posteos falsos publicados por los blogueros Zeta. Uno de los blogueros que compartió este video fue Alexander Cox. Él es uno de los influencers de guerra más populares y tiene más de 600 mil seguidores en su canal de Telegram. En una entrevista, Cox le explicó a la BBC cómo logra acercar la guerra a sus seguidores. Pero si bien habla de gente común, también tiene amigos de alto rango. Los blogueros Zeta suelen ser invitados a clubes, universidades, museos, bibliotecas y librerías por todo el país. Jóvenes desde Moscú hasta Vladivostok llegan a verlos. La BBC comprobó que decenas de estas charlas tuvieron lugar desde que comenzó la guerra. Algunos seguidores compran camisetas con logos de los blogueros. Otros incluso dicen que se han unido al ejército motivados por las publicaciones de los blogueros. Este hombre dice que se enlistó después de ver muchos reportes de Semyon Pegov. A pesar de la condena internacional, Pegov y otros como él creen que el gobierno no está siendo lo suficientemente violento. Las críticas al gobierno se castigan muy rápidamente en Rusia. Pero los blogueros Zeta parecen liberarse de eso. Dicen que los generales son corruptos e incompetentes y que su estrategia es anticuada. También publican denuncias de soldados que se sienten traicionados por los oficiales. Cientos de personas han sido procesadas por desacreditar al ejército en Rusia. Pero para los blogueros de la guerra, las reglas son diferentes. Ekaterina Shulman, una destacada politóloga rusa, le dijo a la BBC que los blogueros Zeta reciben un trato especial. Los blogueros piden fondos a sus fans en sus publicaciones de Telegram. Dicen que son para mejorar los equipos del ejército y parece que están teniendo éxito. Alexander Kotz dijo que logró recaudar más de 300 mil dólares para una unidad de artillería. Pero ellos también se ven beneficiados. Los blogueros venden anuncios de todo tipo de productos, desde criptomonedas hasta moda. Para saber cuánto ganan, un equipo de la BBC se hizo pasar por propietarios de hoteles interesados en publicar anuncios en los principales canales de Telegram de blogueros de la guerra. Les dijeron que les costaría entre 443 libras y más de 1.500 libras por una sola publicación. Los blogueros Zeta más populares publican al menos un anuncio por día. Esto hace que sus ingresos puedan ser mucho más altos que el salario mensual promedio del país, que ronda las 550 libras. Algunos de ellos están en el pago del ministro de Defensa. Algunos fueron, y supongo que siguen, en el pago del grupo de Wagner. El respaldo de Putin y la conexión de los blogueros Zeta con la juventud rusa hacen que los políticos quieran aparecer como invitados en sus canales de Telegram. Por ejemplo, en este clip podemos ver a un grupo de parlamentarios bailando con proyectiles de artillería y jugando al ping-pong con los blogueros. Sus esfuerzos y lealtad han sido recompensados por Putin, quien les entregó medallas y cargos oficiales. Pero su relevancia también los ha convertido en objetivos. Este es Vladlen Tatarsky, uno de los blogueros más activos. Estaba en una reunión con sus seguidores en San Petersburgo cuando una bomba lo mató. El Kremlin culpó del asesinato aquí, pero el gobierno ucraniano lo negó. Estos influencers saben que su futuro está estrechamente vinculado a la guerra. Difundir propaganda les da fama y dinero. Mientras el mundo presiona para que la invasión rusa se detenga, los blogueros Zeta insisten en que la guerra debe de continuar.